Con la presencia del alcalde municipal, representantes de las empresas de transporte, domiciliarias, personeros, secretaría de tránsito, terminal de transporte, secretaría de gobierno, entre otros integrantes del comité de seguridad vial en San Gil, se llevó a cabo una nueva reunión donde se evaluaron diferentes aspectos relacionados con la movilidad en el municipio. Esto es un comité que está institucionalizado en el municipio, se están realizando reuniones periódicas para ir evaluando todas las medidas que se toman en materia de movilidad, en materia de seguridad vial y pues ir escuchando las problemáticas del sector y proponiendo soluciones y colocando tareas para cada uno de los integrantes del comité a fin de que se mejoren las distintas problemáticas que van surgiendo sobre la marcha y también evaluar los resultados de las acciones que se han tomado en esta materia. Dentro de la reunión se definieron estrategias importantes para implementar en la ciudad con el fin de solucionar algunas situaciones que van en contra de la normal movilidad, principalmente en sectores neurálgicos como el Centro Histórico y otras vías de San Gil. A hoy se han impuesto más de 1.200 órdenes de comparendo en el municipio de San Gil, esto como resultado del trabajo que se ha llevado a cabo por parte de los agentes de tránsito. Entonces se hizo también un comparativo con las infracciones de los años anteriores, notando que hay un aumento significativo en la imposición de comparendos. Igualmente se evaluaron las medidas que se tomaron en seguridad vial en la carrera quinta detrás de la clínica, se socializaron las actas que se hicieron con toda la comunidad frente a estas intervenciones y pues las conclusiones en ese sentido fueron positivas. Igualmente pues se plantearon, se escucharon a todos los gremios las distintas problemáticas que afrontamos y se establecieron un cronograma de actividades para continuar trabajando en materia de movilidad y también en algunos temas en cuanto a las empresas que se ven afectadas por distintas problemáticas. Igualmente fueron definidas y aprobadas las dos fechas en que se realizarán este año los días sin carro y sin moto. Los días 22 de julio y el día 4 de noviembre, estos son días jueves, lo que se quiere es contribuir al medio ambiente, disminuir la contaminación y también brindarle un respiro a la ciudad y propender por la utilización de otros medios como las bicicletas, también la oportunidad de caminar y pues los que no tengan esa posibilidad que utilicemos el servicio público de transporte y también utilicemos pues las empresas formalmente constituidas para realizar nuestros domicilios de paquetes. Ese día pues lógicamente tendrán excepción los vehículos de servicio público, los vehículos que prestan el servicio de domicilio legalmente constituido, los coches fúnebres, vehículos de la fuerza pública y esto está consignado en el decreto que en próximos días vamos a darle a conocer a la opinión pública.